Aplausos Buenas noches a todos Nuestro más sincero agradecimiento por estar aquí por el proyecto de Artica que ha sido un sueño hecho realidad por estas niñas de de Marruecos que tanta falta le hace y bueno, y por estar un ratito aquí todos entre tanto tanto talento así que vamos a empezar la canción, muchas gracias a todos Aplausos Aplausos No pongamos distancias entre los frutos y los besos mientras la tierra buena y las raíces deseosas elevarse sobre el mundo para contemplar la madre ni siquiera entre el beso triste y el alegre las distancias siempre nos acercan la noche que nunca pudo percibir la cejilla es absoluta de los almendros en flor unamos nuestro sol invisible nuestro corazón siempre esperazado y fecundo nuestro verso recién nacido nuestra palabra cálida y virginal a los venenos del alma para liberar de ellos los celos de llanto y las tinieblas para secarnos de sus orígenes dejemos de leer las distancias al tiempo Él será quien sutilmente las imponga a su paso tan inexhaustible como disciplinado como disciplinado nuestro verso recién nacido nuestro verso recién nacido nuestra palabra cálida y virginal a los venenos del alma para liberar de ellos los celos de llanto y las tinieblas para secarnos desde sus orígenes hemos de leer las distancias al tiempo los celos de llanto y las tinieblas y las tinieblas de llanto y pute vinyl depending los celos de llanto y90 ¡Gracias! Vamos a seguir.